Hola. ¿Hola? ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Fernanda. Hola, Fernanda. ¡Ruby! Déjame ir. ¿Se parece a mí? ¡Tía, Ruby! Hola, mi amor. ¿Te gustan tus vestidos, preciosa? Sí, mucho, tía Ruby. ¿Me voy a ver como tú? Sí, mi amor. Toma, es para ti. Para que veas que eres igual hermosa que tu tía Ruby. Mi amor, ¿cómo estás preciosa? Yo no fui, mami. Ay, ¿te acuerdas, Cristina? Yo decía igual, yo no fui, mami. Fernanda, ¿qué te hiciste? Me veo tan bonita como mi tía Rubí. ¿Dési que me puso? ¿Dési? Yo creo que porque se parece a mí a ti. ¿Por qué estás llorando? Venga. Venga. Estoy llorando porque... porque a veces pasan cosas en la vida que nos ponen tristes y nos hacen llorar. No lloro, tía. Sí, tienes razón, mi amor. No hay que llorar. Las mujeres fuertes como tú y como yo no debemos llorar. ¡Jolanda! ¡Mi amor! ¡Qué bueno que viniste a visitarme! Qué bonita está tu casa. ¿Te gusta? Sí, tu jardín es como un parque. ¿Tú puedes tener una casa así? Yo no tengo una alberca como tú.